Tejer en los Andes Tejer en los Andes no es solo tejer, es sostener un diálogo con el origen. Es un sistema de comunicación muy eficiente. Entre el inicio de la vida y este instante presente. Tejer es atrapar la información del cosmos, reconociéndose uno en lo divino y manifestarla con aparente simpleza en un complejo manto andino. Y así nomás tejiendo, así se va comprendiendo que cada planeta en el universo es un cuerpo vivo que funciona en relación a otro cuerpo bajo un solo latido. Y cada estrella es tan solo un punto, pero un punto indispensable en ese gran tejido. Y así nomás tejiendo, así se va comprendiendo que un árbol no es solo un árbol, es un eje que se ancla en la tierra y se proyecta hacia el cielo. Y así tranquilito nomás, como un simple canal, recogen sus raíces la memoria del fondo de la tierra, del centro de ese centro, y reciben sus hojas, la que viene con el sol, del origen de ese origen. Para tejer, que no solo es tejer, las mujeres andinas se amarran al árbol desde su centro, como quien se conecta a través de un cordón umbilical a esa memoria ancestral. Los hilos de urdimbre son como venas que irrigan al vientre. Y en la trama se va plasmando, con infinita paciencia, esos miles de años de abstracción que forman parte de su genética y su conciencia. Los símbolos de los mantos, que no son solo símbolos del azar, condensan conceptos universales, con absoluta precisión, una ciencia geométrica que se funde con el arte en constante integración. En cada tejido se descubre el sueño de un pueblo que ancla su identidad en sus vestimentas. ¿Qué animal no lleva puesto en su piel ese manto diferenciador que lo protege del frío, de las aguas, del viento y del sol? Pero los mantos andinos protegen más allá de los humores del clima. ellos cubren los cuerpos de conocimiento y protegen del peligro más temido por cualquier pueblo consciente, que es el peligro al olvido. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!